¿Qué es el fin de semana con ellos? Estamos todos ilusionados y que nada va a ser fácil para nosotros, pero que estamos ilusionados en hacer un muy buen torneo. ¿Qué le ha parecido el arranque del campeonato, don Ricardo? Positivo, como no lo habíamos tenido antes. Lástima el último partido con Auda, pero hay partidos y partidos. Pero la gente está bien, los muchachos están compenetrados, están conscientes que hay un deseo, una esperanza, una ciudad, un sentimiento importante. Y la obligación nuestra es dar el 100% de lo que somos capaces. ¿A muchos les dolió empatar con el Auda italiano? ¿Es el caso suyo también? Sí, a mí me dolió porque, y lo conversamos con ellos en la concentración, de repente la vida te da ciertas circunstancias que te van marcando. Y este para nosotros era un partido muy importante porque, dado los resultados que se dieron, te daba la posibilidad de escaparte un poco. En un campeonato que va a ser terriblemente competitivo, donde aquí ya no hay ni chicos ni grandes, cualquiera le gana a cualquiera. Yo creo que tuvimos la chance, pero no fue nuestro mejor día, no fue nuestro mejor partido. Pero bueno, como dicen en el fútbol hay revancha y tendremos que pensar en el próximo. Don Ricardo, precisamente sobre el avance, la construcción del monasterio, ¿cómo va eso? Tengo entendido que ahora hacer una visita. ¿En qué estado se encuentra esto? Está muy avanzado. Hay un problema con la luz eléctrica y el agua que está en vías de solución. Los temas de repente son terriblemente burocráticos, pero estamos en todos los frentes para poderlo habilitar a la brevedad. Y creo que quedan esos dos temas pendientes que esperamos solucionarlos dentro de este mes. ¿El equipo cuándo podría ya estar entrenando ahí? Ojalá pudiera a fin de este mes. Perfecto. ¿Todas las instalaciones están casi listas? Sí, el complejo está casi listo. Hay que trabajar ahora en toda la parte externa, la escenografía, los caminos y estas cosas. Pero en su gran parte ya está listo. ¿La inauguración oficial para cuándo estaría entonces? Yo espero que para la segunda quincena de noviembre, con la primavera, dejarlo un par de meses que funcione para ver cuáles son las deficiencias y poder llegar a inaugurarlo en cero kilómetros. Ahora en términos de características, estamos hablando del mejor del país a nivel sudamericano. ¿En qué escala estamos? Yo diría que es un orgullo para Rancagua, para la región, para O'Higgins, para todo el fútbol chileno. Yo creo que es un complejo distinto, donde tiene todo lo que se requiere y creo que estamos hablando de palabras mayores dentro de Sudamérica. ¿Cómo están los avances de la última contratación, don Ricardo? Los avances de la última contratación? Sí, sí. Eso tienes que verlo con... No, no, pero estamos preguntando... Con el cuerpo técnico. Tienes que verlo con el cuerpo técnico. No ha sido fácil conseguir de repente la persona que se requiere, pero esperamos que ojalá dentro de las necesidades la puedan concretar antes del jueves. Don Ricardo, ¿cómo tomó la palabra de Sergio Javier, que diciendo que O'Higgins es un club raro, que no ha ganado nada? Bueno, ya el club le contestó, pero la verdad es que son pequeñeces, son odiosidades, que no corresponden. Pero estamos cabalgando. Entonces, es señal de que estamos avanzando. Así que, que ladren los perros nomás. Oiga, pero fue ninguneado el club y eso nos dolió a todos. Así es, una falta de respeto. Pero bueno, son las características del personaje. Él es impulsivo, joven. Y de repente, no se sabe de que hay un respeto, que hay una sensibilidad. No se aprende eso en el colegio. Sin embargo, ¿a usted le parece que Javier, la Confederación Sudamericana, le hace bien al punto chileno? Yo creo que siempre es bueno estar, en todas las decisiones importantes que se toman. Creo que es importante estar. Y se dieron las circunstancias y es bueno para Chile en la medida que se haga bien. Yo creo que todos lo tratan de hacer bien. Mi tema va por otro lado. Mi tema va por un tema de claridad, de transparencia, de don de gente y de no sufructuar del fútbol. El sufructo del fútbol en algún minuto le va mal. Pero es el digno representante de nuestro fútbol, el señor Jadu, en la Confederación, sinceramente. Bueno, es lo que hoy tenemos y es lo que los clubes quieren. Y me parece vale. Yo siempre he señalado que el fútbol ha avanzado muchísimo y que tiene que profesionalizarse cada vez más. Donde se requieren los mejores. Y todos sabemos cómo fue el inicio de esto, no fueron los mejores. De repente uno de los mejores está fuera del país. Por razones que todos conocen. Y no es un tema personal. Es un tema de imagen país. Esta es una actividad donde se requiere de mucha credibilidad y confianza. No tan solo hay que serlo, sino que parecerlo. Porque aquí todo el mundo opina. Entonces mis críticas van a... Básicamente allá de eso, porque yo creo que el país no tiene confianza. Ojalá las cosas se nos den y que vayan bien. Yo deseo a lo mejor de la suerte. El éxito del fútbol chileno es el éxito nuestro también. Estamos todos insertos en lo mismo. Pero yo creo que hoy día el mundo es un mundo donde los profesionales tienen que... Ser muy preparados en todo orden de cosas y tener el equilibrio y la paciencia que corresponde para manejar una actividad como el fútbol. Eso es todo. ¿Son de la misma Polonia? ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. ¿Sí? ¿No, Ricardo, cómo tomó...? Bueno, tenemos características distintas, ¿no? ¿No, Ricardo, cómo tomó lo personal, lo letero, un curicó, el trajero a las carrozas, todos los sucesos que trajo después? Mira, sin lugar a dudas fue un hecho lamentable. En donde yo creo que hasta los mismos que lo hicieron están arrepentidos. Ahora, son cosas que pasan y que te dejan llevar por la pasión o por niñería. Yo no encuentro que sea una cosa general. Y por eso te digo que tiene que haber una reflexión al respecto y yo espero que la ciudad de Curicó pueda manifestarse. Sus autoridades, los directivos del club, a quien conozco y sé que son muy buenas personas, en cuanto a poder establecer lazo. Aquí nadie trata de ser enemigo de nadie. Pero todos queremos respeto, todos queremos orden, todos queremos dignidad. Y en la medida que esas condiciones estén, vamos a estar dispuestos a todo. El viernes se juega con Everton en el Monumental, que es el último partido en condición de local ahí. ¿O quién va a volver a Curicó? No sabemos. No sabemos. El riesgo de volver a Curicó, que es una cancha que al cuerpo técnico le acomoda, que a los jugadores les acomoda, pasa básicamente porque se hayan calmado los ánimos y que no vaya a quedar un desastre. Y para eso tienen que ver actitudes que respalden y apoyen eso. Y te vuelvo a insistir, yo creo que esto fue un tema puntual, creo que no es el sentido, yo creo que los mismos que lo hicieron están arrepentidos, aunque no lo reconozcan, pero hemos tenido señales de las distintas autoridades y lo han manifestado públicamente. Por lo tanto, hay que asegurarse de que O'Higgins vaya a jugar a Curicó no signifique que haya problemas. O'Higgins vaya a jugar a Curicó